Tras estar 45 días sin prestar sus servicios, ladrones aprovecharon y robaron un centro de desarrollo infantil en el barrio Villa Melisa. Según la madre comunitaria Olga Paternina, los ladrones se llevaron la condensadora de un aire acondicionado, rompieron ventanas y dañaron ventiladores. Nos hemos encontrado que nuestro CDI está muy deteriorado, los amigos de lo ajeno han ingresado a este espacio, lo desvalijaron, por decirlo así, dañando la infraestructura del CDI, llevándose aire acondicionado, dañaron el techo, ventilador. A su vez se afirmó que el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBS, en Córdoba, Alberto José Jiménez, se le habría informado sobre la necesidad de vigilancia en el sector. El director del ICBF tenía conocimiento de que este CDI quedó solo, se le informó que nos regalara un celador, ya que este predio no podía quedar en esta situación, está rodeado de no lo bueno y hoy hemos encontrado nuestro CDI deteriorado. No está apto en el momento para prestar el servicio. Ahora, este servicio institucional que tenía pensado abrir sus puertas este jueves, no podrá recibir a 140 niños para garantizar su educación.